Un festejo más por el Día del Niño se llevó a cabo ayer entre las colonias Buenos Aires e Independencia precisamente en el módulo Hábitat de ese punto de unión de ambos asentamientos. El evento fue organizado por el diputado local Sergio Ochoa Vázquez y por su esposa Marisela Hernández, quienes de esta forma atendieron a más de 2.000 niños, entre quienes se rifaron 10 bicicletas, varias docenas de balones de fútbol, entre otros regalos. El diputado dijo que los niños son un importante sector de población y es necesario atenderlos en educación y salud, pero también en sus necesidades infantiles y los juguetes cumplen esa expectativa. Durante el evento, un grupo de payasos y un animador organizaron varios juegos para asimismo entregar regalos a los niños. Esto fue lo que dijo el diputado Sergio Ochoa Vázquez en este evento. Nuestro gobierno, la ONU, el que había, el día 20 de los abiertos, que moría que los derechos humanos, el Dios que sea para los niños. Pero, resulta que en nuestro país, jesedal, se lleve la televisión gitará 20 de noviembre. entonces por ello se debe ahora a cada país que de manera independiente fijar en un día para celebrar los derechos de los niños y en nuestro país ese día 30 de abril y año mismo donde se desean y celebrar el derecho a la vida el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho de los niños a vivir en un entorno sano y feliz ¡Gracias!